O sea, quiero hablar de, quiero hablar de, de, de deporte, quiero hablar de familia, quiero hablar de, y no digo que yo hablo de cosas buenas y las demás cosas malas, solamente, no, pero. Tú eres como eres. Sí, sí, ya lo dije, lo dije con Dano, lo dije con Daniel Lacuña, también soy un cabrón, dijo, él también es un cabrón, pero somos unos hiperactivos que enfocamos la hiperactividad a algunas cosas positivas que pues igual y pueden ayudarlas ciertas personas. A lo que va es que esto se hace un equipo de trabajo porque a pesar de que trabajo solo, no trabajo solo. O sea, Rayo Brujo es todas las personas que han venido a platicar, todas las personas que han sido socios, todas las personas que me han hecho una playera, todas las personas que lo han compartido, porque ese es el equipo de trabajo. Siento que el equipo de trabajo no necesariamente tiene que cobrar, güey, o tiene que sacarle algo de provecho, o sea, el equipo de trabajo es el que está contigo. Me agrada que lo pongas de esa manera porque desde mi campo, que son las finanzas de las inversiones en específico, se habla de los stakeholders. Hay shareholders y hay stakeholders. Los shareholders son los accionistas. Los stakeholders es el resto de la comunidad que está o que se ve impactada por la empresa o el servicio que, producto o servicio que se entregue. Y esto es desde los proveedores hasta los clientes. Si tienes una planta que produce algo, la comunidad que está cerca de la planta o que no lo vendas por allá. Pero el afecta le provee. Exacto. Todo lo que se ve impactado, positivo o negativo o neutralmente, por el producto o servicio que estés haciendo, son stakeholders. Y lo tienes muy claro, tienes tu propia visión, ¿no? Sí, total. Eso es que aquí la parte chida es cómo lo expongo. Digo, yo sé que lo sigo exponiendo y sigo y trabajo disciplina, paciencia y negligencia. O sea, dale, 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 dale hasta que se vea que es, ¿no?